Mientras las negociaciones continúan en París en busca de un acuerdo climático, la Organización Mundial de la Salud alertó que para el año 2030 este problema ocasionará por lo menos 250.000 muertes adicionales anuales en el mundo. El tema de la salud es fundamental para el acuerdo de cambio climático. Fue una de las tres motivaciones claves en el tratado original de 1992, y la razón por la que estamos tan preocupados frente a los efectos del cambio climático en la salud es porque la mayoría de las enfermedades que enfrentamos son sensibles al cambio climático. Según la Organización Mundial de la Salud, esto incluye a la malaria y malnutrición, así como enfermedades por contaminación del agua como diarrea. Por lo tanto, a medida que el cambio climático avanza, la amenaza de estos problemas es aún peor. Es muy importante que los países inviertan en políticas que puedan mejorar la salud y reducir las emisiones. Por ejemplo, en el área del transporte, buscar opciones para mejorar la actividad física, porque sabemos que es saludable, pero también reducir los gases de invernadero. Metas que, de acuerdo al asistente del secretario general de la ONU para el cambio climático, están en las manos de los países participantes de esta cumbre. El mensaje es que necesitamos un acuerdo aquí en París, es necesario y es posible. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.